El día de hoy les traigo unas primeras impresiones con algunas novedades de Technic Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal Technic ha sacado novedades recién llegaditas a la web de Maquillalia y yo me estuve haciendo con algunas de ellas para probarlas en un vídeo y bueno, tengo alguna que otra cosita más que no es novedad, que no es de Technic pero que no probé todavía y la estuve agregando a este vídeo me muero de ganas por probar estas novedades, una de ellas la llevo esperando un montón de tiempo desde que vi en las redes sociales de Technic que la habían sacado y que era nueva me voy a dejar de cotorrear y vamos a comenzar a probar estas novedades pero antes de comenzar con el vídeo les quiero mostrar una cosita que me han enviado que me hizo mucha ilusión y que la verdad me está encantando y son estas dos gafas, gafas de ver, obviamente graduadas que me hicieron llegar la gente de Lensmart Lensmart es una página web que vende exclusivamente gafas tanto gafas de sol como gafas de ver en este caso las dos que tengo yo están graduadas y son de ver y venden tanto para mujer como para hombres tienen millones de estilos de gafas de todo tipo más grandes, más pequeñas o sea de verdad que tienen una variedad que estuve tres días para poder elegir las gafas con eso les digo todo yo estuve eligiendo dos modelos ellos me dieron la libertad de poder elegir y bueno primero les quiero mostrar cómo vienen las gafas vienen en este estuche que dice Lensmart es así como medio transparente mate simplemente cuando la abrimos la gafa te viene en una bolsita de esta Ziploc para protegerla también te viene en esta bolsita un trapito de estos que es súper suavecito para poder limpiar la gafa y que no se raye y bueno la primera que yo me estuve eligiendo es esta de acá ya les digo son gafas de ver miren qué bonita que es yo soy muy clásica, muy simple con lo cual me estuve eligiendo unas gafas que son como súper delgaditas muy sencillas, muy minimalistas tiene el detalle ese en las patitas que parece que tiene un zapato puesto o sea que tiene dos zapatos en cada pata que la verdad me pareció muy cookie el detalle del zapatito y bueno estas son las primeras que me estuve eligiendo obviamente cuando vos haces el pedido podés poner la graduación que necesitas y ellos te envían la gafa obviamente graduada según lo que vos pongas a la hora de elegir la gafa la graduación que tengas y demás y así es como me queda este primer modelo ya les digo muy sencillo, muy simple a mí no me gusta tener gafas muy grandes con lo que es el marco muy grueso sinceramente no me gusta y este como pueden ver no es ni redondo ni cuadrado tiene este efecto levemente de como si fuera ojo de gato porque termina acá en puntita cada gafa tiene un montón de colores porque vos podés elegir un modelo y de ese mismo modelo lo tenés en varios colores según lo que a vos más te guste y demás es muy intuitiva la página porque vos elegís el modelo de la gafa y podés subir fotos tuyas poner esa gafa en tu foto en tu cara para ver más o menos cómo te quedaría la gafa ya que no la tenés en persona no te la podés probar podés usar el probador virtual que tiene la página de Lensmart subís una foto tuya y automáticamente la página te pone la gafa que vos elegiste en tu foto, en tu cara y más o menos podés ver cómo te queda si no querés subir una foto tuya hay varias fotos de personas, de modelos, de todo tipo y también esas gafas las podés probar en otras personas es muy intuitiva y sinceramente a mí a la hora de elegir las gafas ese probador virtual me facilitó muchísimo la vida el segundo modelo también viene exactamente igual que se me cae lo que es el trapito este para limpiarlo les voy a estar dejando los nombres de los modelos en pantalla igualmente en la caja de información les voy a estar dejando los links directos a mis modelos de gafas que estuve eligiendo este es el otro a ver si la cámara enfoca es tal que así también como pueden ver muy sencillo tiene lo que es esta parte de acá en color rosita este modelo tiene digamos varios colores para elegir del mismo modelo yo esta parte de acá la estuve eligiendo de un color rosita pastel muy muy clarito y el resto son todos detalles en dorado y bueno ahí en la pata también esta parte la tiene rosa para hacer combinación con esta parte de acá y bueno estas también no son ni muy cuadradas ni muy redondas son un poquito así como más no sé si tirando un poco más al cuadrado pero no es algo exactamente cuadrado y así es como me quedan me encantan de verdad que son igual a la foto no te va a llegar otra cosa lo que ves es lo que te va a llegar porque son idénticas a las fotos que hay en la página web lo que me ha sorprendido de estas gafas es que son de una calidad espectacular son de metal son compactas no están flojas te llegan súper bien tienen una calidad que parece que tengo gafas de 200-300 euros de verdad les digo porque la calidad me ha sorprendido muchísimo no son endebles no es algo que vos digas esto lo miro y se rompe no todo lo contrario parecen gafas de verdad súper caras y son muy asequibles en la página web dependiendo del modelo que utilices pero igualmente tienen precios muy asequibles no sé 30 euros 25 euros tienen rebajas generalmente a mí me dieron un código de descuento así que también les puede quedar más barato envían por supuesto a España internacionalmente también envían a todo el mundo y los envíos son súper rápidos sinceramente a mí me llegó a la puerta de mi casa no tuve que pagar aduanas no tuve que pagar absolutamente nada y me llegó en una semana y estoy súper contenta con las gafas porque yo tenía que renovar las mías ya que me había aumentado la miopía yo tengo miopía y atimatismo más miopía que otra cosa y me había aumentado entonces tenía que cambiar las gafas porque las que yo estaba utilizando ahora mismo se me quedaban cortas la gente de Lensmart me ha dado un código de descuento va a estar apareciendo en pantalla si no me equivoco tienen el 20% de descuento en toda la web en la totalidad de la compra incluso ellos tienen rebajas también ahora mismo varios modelos o la mayoría están rebajados así que con mi código tienen un descuento extra la información los links de las gafas que yo elegí y el link también a la página web de Lensmart va a estar todo acá abajo en la cajita de información junto con el código de descuento es un código afiliado muchísimas gracias a la gente de Lensmart por confiar en mí y ya saben si quieren echarle un vistazo acá abajo van a tener toda la info y ahora sí vamos a comenzar con este vídeo probando estas novedades y la primera que tengo es esta de acá de Technic que es una base o bueno digamos que es como un tinte con color es el Pro Tint yo lo tengo en el tono más clarito que a ver si lo encuentro si no me equivoco es el tono Sea Gel o algo así pero bueno es el tono más clarito que van a ver en la web de Maquillalia estaba dudando entre comprar este tono el más clarito y el que le sigue pero el que le sigue vi que es bastante rosado y este vi que era demasiado blanco yo también a ver soy clarita de piel pero tampoco demasiado es bastante blanco así que bueno me tiré a por este porque el otro si me queda rosado la verdad que es el subtono no es el indicado para mi piel así que a ver me iban a quedar mal los dos básicamente yo cuando lo vi y vi que era tan pequeñita dije ¿cuánto trae esto? pero efectivamente trae 30 mililitros como cualquier base de maquillaje convencional no trae menos y bueno estoy en la página web de Maquillalia para leerles lo que dice sobre este producto dice que esta fórmula ligera de doble acción proporciona una sensación natural y ligera ofreciendo una cobertura que va desde traslúcida hasta ligera su textura garantiza una extensión perfecta y una sensación de ligereza asegurando una aplicación suave y un acabado delicado su acabado proporciona un brillo luminoso durante todo el día y una aplicación sin marcas para obtener los mejores resultados agita bien el producto y caliéntalo en el dorso de tu mano para emulsionar la fórmula antes de la aplicación además esta base es adecuada para todo tipo de pieles y está repleta de ingredientes beneficiosos tiene niacinamida y aluronato de sodio que proporciona una hidratación nutritiva y duradera extracto de hoja de centella asiática que también ofrece una hidratación nutritiva y propiedades calmantes vitamina E acetato de tocoferilo que brinda beneficios antioxidantes y aceite de aguacate que ofrece hidratación nutritiva para una piel radiante y saludable tecnic es una marca cruelty free y el producto es vegano entonces la verdad que no tenía ni idea de que tenía tantos ingredientes de tratamiento diría yo y me ha sorprendido bastante la descripción de este producto el aplicador es así en piquito hay que apretar no es el aplicador que más me guste pero bueno es una base que no llega a los 3 euros 2,49 o 2 con algo vale con lo cual tampoco le vamos a pedir demasiado y bueno voy a poner así un poquito porque yo no sé la cobertura este es el tono y la consistencia que como pueden ver es extremadamente líquida se me va a caer todo así que lo voy a poner recto es muy líquida con lo cual eso de que brinda una sensación ligera creo que puede llegar a ser verdad el tono lo veo muy claro para mi piel espero que no tenga demasiada cobertura para que no me quede la cara de Casper efectivamente es una base de maquillaje que no tiene apenas cobertura con lo cual en este caso a mí me viene genial porque es una base que no es de mi tono me encanta el acabado que tiene porque es súper luminoso muy jugosito muy hidratante y si ustedes están buscando cubrir marquitas acné granitos o lo que sea en la piel no les recomiendo esta base de maquillaje porque no tiene cobertura apenas o sea es un acabado súper mega hiper ligero la cobertura es bajísima casi inexistente me puedo ver todos mis granitos todas mis marquitas no me ha cubierto absolutamente nada simplemente me ha dado una luminosidad muy bonita en la piel me la siento hidratada no siento que tengo absolutamente nada en la piel es extremadamente ligera me ha unificado el tono y nada más o sea básicamente es eso lo que aporta y ya les digo que es muy hidratante technique dice que es una base para todo tipo de pieles yo discrepo en ese sentido porque una piel grasa no sé qué tan bien le puede llegar a funcionar esta base ya que yo la veo bastante bastante hidratante y en una piel grasa esto va a sacar brillos en menos de una hora así que bueno en ese sentido no estoy de acuerdo si tienen poquitas cosas que cubrir yo creo que es una base que te podés aplicar para que te dé esta hidratación esta luminosidad y luego las cositas que quieras cubrir le pones corrector encima y las disimulas un poco y ya está no hace falta que te tengas que poner una base full cobertura es súper cómoda de llevar y me gusta bastante me gusta un montón el acabado de verdad muy bonito así que si estás buscando una base ligera hidratante para el día a día que no tenga mucha cobertura y que quede un acabado extremadamente natural que parece que no llevas nada esta base creo que te puede gustar un montón vamos a pasar a la segunda novedad de Technique y son estos polvos sueltos de acá son los hidrat set and blur son estos de acá traen solamente un tono bueno lo hicieron solamente en un tono y dicen que son unos polvos a base de agua yo no sé si serán como los de SHEIN que te los aplicas y sentís como si tuvieras la cara mojada y húmeda que esos me encantan la verdad que me flipan un montón no sé si serán iguales ahora voy a verlo acá atrás dice que efectivamente cuando te lo aplicas sentís instantáneamente ese efecto frescor en la piel que es una fórmula innovadora a base de agua que alisa la apariencia de los poros y deja un acabado mate natural lo estoy traduciendo porque está en inglés así que bueno creo que pueden llegar a ser igual que los de SHEIN trae 10 gramos de producto y bueno una vez que lo abrimos trae esto así como si fuera una rejillita bueno es como si fuera un colador trae así con agujeritos acá hay una pegatina que ahora se la tengo que quitar 2000 años más tarde después de estar 3 años intentando quitar esta pegatina que viene extremadamente pegada me costó muchísimo quitarla pero bueno al fin pude lograrlo los polvos son así traslúcidos no tienen ningún tipo de color no son rosa como los de SHEIN son blanquitos si normales así que bueno voy a poner un poquito acá en lo que es la tapa y vamos a ver que tal se comportan y sinceramente estoy flipando con estos polvos porque son extremadamente finos super mega hiper finos estoy de verdad alucinando porque ya cuando puse el polvo en la tapa me di cuenta que era muy fino pero es que te lo aplicas en la piel y te sella lo que tengas que sellar ya sea base o corrector pero no te apaga la piel no te la carga no te agrega pesades en absoluto simplemente sella matifica un poquito la piel pero es tal cual lo que te dice la marca te deja un acabado mate natural totalmente estoy de acuerdo con la marca porque realmente es así yo me sigo viendo todavía la luminosidad que me aporta lo que es el tinte que me puse anteriormente que ya les dije que es bastante hidratante me sigo viendo esa luminosidad porque son tan finos que lo dicho no te apagan la piel y eso me encanta en un polvo porque además para pieles secas podemos utilizarlo tranquilamente sabiendo que no nos va a resecar la piel y que no nos va a vejentar agregar pesadez ni mucho menos es verdad que cuando te los pones sentís un frescor pero no son como los de jean los de jean de verdad que te lo aplicas y parece que te estás aplicando agua con una brocha o sea es impresionante estos tienen ese efecto pero mucho más suave mucho más reducido no sentís tanto como si tuvieras la piel mojada sino un poquito de frescor que te aportan pero es mínimo con lo cual a mí la verdad que tampoco es que me importe demasiado porque lo que sí me importa es el acabado que me deja en la piel y me encanta estoy flipando me gustan muchísimo de verdad corran a por estos polvos estoy flipando me encantaron vamos a pasar con el siguiente producto que no es una novedad es este colorete de acá de la marca BH Cosmetics lo tenía ahí para probar hace un montón de tiempo y bueno lo agregué en este video para tener algo más que probar es el Cheek Wave en este caso yo lo tengo en el tono Mediterránean Pink yo tengo un colorete de estos que probé en un video hace tiempo y me gusta muchísimo la fórmula con lo cual por eso también me estuve comprando este segundo tono porque la verdad que son coloretes que funcionan muy bien y quedan muy bonitos en la mejilla este creo que es levemente satinado le veo ahí algunas partículitas no son muy grandes pero sí no es un colorete mate sino que tiene como un poquito de brillo y ese es el tono que me parece precioso el tono la verdad muy bonito así que vamos a probarlo y efectivamente es un colorete precioso tiene la misma fórmula que el que ya les dije que probé y me gusta muchísimo es levemente satinado tiene algunas partículitas doradas son pequeñitas pero a luz de foco y acercándome muchísimo al espejo me las puedo ver esparcidas en la mejilla no me molestan porque no es un glitter muy grande muy tosco que se note a simple vista pero bueno les advierto porque sé que hay personas que no les gusta que tengan partículas que sepan que tiene este colorete para que lo tengan en cuenta a mí no me molesta deja un leve glow muy sutil y muy natural en la mejilla y eso sí es extremadamente pigmentado simplemente con la brocha agarré dos veces y con eso quitando exceso me dio para las dos mejillas o sea no tuve que volver a agarrar tengan en cuenta eso es muy pigmentado te podés pasar fácilmente con él así que tengan cuidado pero de resto se difuminó bien no me dejó parches el color es precioso la verdad que me gusta muchísimo y ahora sí vamos a pasar a los ojos en este caso tampoco tengo ninguna novedad pero tengo esta paleta de Beauty Bay que la vieron creo que fue en mis compras de Black Friday si no me equivoco que tengo ahí dos paletas de Beauty Bay por probar y todavía no las he probado es la Midnight que es una paleta preciosa de Beauty Bay está en su lineal fijo y es esta locura de acá una paleta que tiene creo que son 42 sombras y es una paleta de azules y morados miren que maravilla tenemos casi como la mitad de la paleta en morados y la otra mitad de abajo en azules tanto shimmer como sombras mate son pigmentos prensados ya saben que la calidad de las sombras de Beauty Bay a mí me gustan muchísimo esta paleta me llamó bastante la atención tenemos un espejo en toda la tapa que te ves absolutamente completa y de muy buena calidad y bueno voy a hacer algunos swatches no todos pero no sé qué hacerme la verdad porque es que tiene tantos colores que es que me confunde no sé qué hacerme pero bueno vamos a inventar algo y bueno ahí ya tengo algunos swatches tanto de sombras shimmer como mate y es que la pigmentación que tienen estas sombras no sé cómo explicarlo de verdad qué maravilla miren qué preciosidad de pigmentación de intensidad las sombras shimmer miren cómo brillan o sea es una fantasía estas sombras de verdad yo no sé cómo hace Beauty Bay para tener gran gran calidad en sus sombras y que tampoco esta paleta te pueda valer unos 70 euros porque si no tienen descuento estas que son así grandes creo que valen 36 38 euros por 42 sombras que son de una calidad increíble ya me estuve sellando un poquito lo que es el hueso de la ceja y bajándolo un poquito para la cuenca con los polvos porque esta paleta no trae ninguna sombra mate beige para sellar voy a empezar por este tono de acá mate lo voy a estar aplicando en la cuenca es el tono Perwinkle o algo así ahora en la cuenca también voy a estar aplicando este tono de acá que es el tono sí y lo voy a estar aplicando encima de este tono más clarito y ahora me voy a tirar a por el morado no sé si la voy a cagar pero bueno voy a estar aplicando este de acá más oscuro en la V externa es el tono voodoo ahora voy a pasar a la fantasía que son las sombras shimmer voy a estar aplicando ese morado de ahí de la V externa hasta la mitad del ojo y luego para iluminar esta parte voy a estar aplicando este tono de acá y a ver qué tal queda de la V Y bueno gente, vuelvo con ustedes ya con el look de ojos completamente terminado, máscara de pestañas, me puse un aceitito en los labios y ya está porque no tengo otra cosa para probar. La paleta era lo último y bueno, así quedó el look de maquillaje con esta maravilla de paleta. Y bueno, ¿qué les puedo decir yo a ustedes sobre las paletas de Beauty Bay que ya no sepan? Me encantan, son una fantasía. La calidad de las sombras es espectacular. Las sombras mate pigmentan muchísimo, se difuminan súper bien, no parchean, no pierden color cuando las difuminás. Son extremadamente suaves y sedosas con lo cual se difuminan sin ningún tipo de complicación. Estoy utilizando colores que son muy difíciles de formular como son los azules y los morados. Ya saben que si la sombra no tiene buena calidad, te parchea, no se difumina bien, se pierde el color. En cambio con estas de Beauty Bay no tuve ninguna complicación. Es una calidad increíble. Incluso con estos colores tan complicados de formular. Y bueno, después la fresa del postre son las sombras shimmer que como pueden ver es increíblemente bonito. El efecto que deja en el ojo, los brillantes que son, la pigmentación. Y ustedes seguramente en cámara no lo vean, pero tienen diferentes destellos, depende de cómo le incida la luz. Tienen un montón de colores, no solamente es el color que están viendo, es que son una maravilla. Cremosas, pigmentadas, no son topper, dejan un efecto espectacular y se difuminan y se aplican súper bien. Incluso sin glitter glue, que no puse ningún tipo de pegamento, simplemente la apliqué con el dedo y se adhieren y pigmentan estupendamente. Si están pensando en probar la marca o tenían pensado comprar esta paleta, se las recomiendo al mil por mil. Porque de verdad que yo estoy completamente enamorada de la calidad de las sombras de esta marca. Y bueno gente, llegamos al final de este video. Quería ponerme una de las gafas para que vean también cómo queda si te maquillas. Porque no es lo mismo ponerte las gafas cuando estás a cara lavada que con maquillaje. Que para mí, no sé, llamame loca, pero cambia un montón. Ya les digo que estoy muy contenta porque todo me ha gustado. El día de hoy no he encontrado ninguna decepción ni nada similar. Todo me ha encantado. Son productos que voy a seguir utilizando. Así que más que contenta. Y bueno gente, llegamos al final de este video probando estas novedades de Technic. Y alguna que otra cosita más. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido de ayuda. Y ahora me encantaría saber acá abajo si ustedes también pecaron con alguna novedad de Technic. Si les llaman la atención. Estaban esperando ver reseñas. Lo que quieran comentarme. Como siempre saben, acá abajo es muy bien recibido. De momento gente, yo ya no tengo más nada que decirles. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Y yo los vuelvo a ver en el próximo video.